¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy me voy para la vereda La Rejoya y para los que son de Popayán queda vía al cementerio Jardines de Paz. En lo personal nunca me había metido a explorar por esta zona y pues bueno aproveché para venir, darme una vuelta y conocer. Me habían dicho que tiene unos lugares muy bonitos. A mí me parece que es chévere venir a conocer lugares fuera de Popayán porque pues Popayán no es una ciudad tan grande entonces es bueno conocer lugares diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Creo que este lugar de Cartón Colombia está increíble. Este tipo de lugares lo frecuentan mucho personas que les gusta hacer deporte, como por ejemplo el ciclomontañismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo menos la mía es ya en tapistera y las piedras hacen que se resbale muchísimo y puede ser un poco peligroso. Entonces esas que son para trochas serían lo ideal. Y la segunda es en este tipo de lugares venir acompañados. Pues vengan en grupo. Primero uno lo disfruta más y segundo uno se siente más tranquilo. En mi caso pues yo me vine sola y debo admitir que el paisaje está increíble, está muy hermoso, pero está muy solo. Me da un poco de miedo. O sea, en todo este tiempo que llego por este sector he visto solamente una moto pasar, una sola. Entonces sí, 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 sí me da miedo que del bosque me aparezca alguien. Es un lugar muy bonito para venir a conocer, para venir a tomar fotografías. Para venir a despejar la mente y también para hacer ejercicio. No está nada difícil de encontrar. Mil, mil veces recomendado este lugar mi gente. Espero que hayan disfrutado de este paisaje, que hayan disfrutado del video. Muchas gracias por acompañarme, por verlo completo. Gracias por ver el video.